¿Tú cómo ves el futuro de Spotify en general y del mundo del podcast? Te lo pregunto porque yo alguna vez estuve en el mundo del internet, en YouTube, y todo el mundo me decía, ¿qué es esto? No entiendo nada. Y de repente dije, pues esto puede ser como la televisión, ¿no? Y como que no sabía y ahorita está más claro. Ahorita que el podcast, digo, tiene muchísimo tiempo existiendo, pero que ya está un poquito más en tendencia, más gente generándolo. Tú, tu perspectiva como persona que trabaja desde dentro, ¿Tú cómo ves ese futuro? Sí, la verdad que el futuro lo veo bastante en el presente porque es esto que te hablaba hoy. O sea, yo hace cuatro años atrás, o tres cuando me sumé a Spotify, realmente hablamos de podcast y la gente no... O sea, realmente era como explicar y explicar y volver a explicar. Y ahora quizás no todos miran tele y quizás no todos escuchan podcast, pero no hay duda al respecto. Entonces, creo que está como muy familiarizado en la vida de las personas. Sí siento que todavía hay espacio de crecimiento, porque también nosotros vivimos en grandes urbes, estamos acá en Ciudad de México, por ejemplo. Entonces, sí, por ahí nos relacionamos con más personas que están más familiarizadas y por eso digo que ya generaron el hábito de escuchar podcast, pero creo que esto va a seguir creciendo. O sea, lo vemos en los números, no es percepción. Claro. Entonces, sí creo que cada vez va a haber más espacio. Está ahora, como también muy en boga, digamos, todo lo que tiene que ver con video podcast, que es una alternativa también para agregarle valor al usuario. Pero que no necesariamente el usuario va a escuchar solamente, lo va a ver solo porque tenga video, por ahí va a escuchar o va a ver. Entonces, creo que a nivel futuro, presente, diría, sí, siento que va a ser un formato que llegó para quedarse. Y a nivel Spotify o esto que dice Internet, es una pregunta muy ambigua, o sea, es difícil de responder. No sé si me animo a responderla porque realmente... Es que no se puede saber. No, no se puede saber y realmente también lo fascinante de trabajar en Spotify es que es una empresa que está todo el tiempo buscando innovación, 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 innovación. Y hasta nos sorprendemos nosotros mismos con muchas cosas que van trayendo que decís, guau, esto tipo está pasando en este lugar donde nosotros estamos trabajando. Y es cómo le cambia la vida a las personas en un montón de aspectos. Entonces, es difícil a veces imaginarlo. Es como demasiado grande para poder responderlo. Claro. Para poder responderlo. Pero sí, a nivel, lo que tiene que ver con el formato de podcast, sin lugar a dudas, porque lo vemos. O sea, hay cada vez más gente escuchando y cada vez más gente también creando.